Las transferencias electrónicas nos han facilitado la vida de manera muy fácil. El Banco de México opera un sistema de pagos electrónicos interbancarios llamado SPAY. Y al momento del business, al momento de la venta, te dice, híjole, te lo puedo transferir. Para usar SPAY se requiere tener una cuenta bancaria con servicio de banca móvil o por internet. Y en este caso, bueno, se realiza una transferencia que les llega por cierto momento a estas personas en su banca móvil. La Condocev advierte que ha detectado fraudes con SPAY. Sale todo tal cual, como si se hubiera efectuado. Sale el monto, sale la hora. La estafa consiste en depositar el dinero a una cuenta con un nombre falso o simulado de una reconocida empresa o compañía. ¡Cobarde, chico malo, chico malo! Amigos, 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 espero la estén pasando. Perro, chihuahua, chido, guan, chicles, bomba. Por fin, amigos, trayéndoles un video informativo y educativo acerca de su sección favorita, chico malo. Es por eso que venimos a informarlos, amigos, para que no les pase este tipo de estafa, para que no me los vayan a tumbar, para que no me los vayan a estafar. No quiero que pierdan su aguinaldo, su tanda, el préstamo que hicieron para poder adquirir, no sé, unos tenis, un carro. Hay muchas personas que caen en este tipo de estafas, ellos realmente te van a mostrar el comprobante, te lo van a jurar inclusive. Y hay muchísimas formas con la cual te van a estafar, no solo con esa, sino hasta con cheques falsos. Y hoy nos reuniremos con el niño iPhone, él sabe un poquito más de todo este modus. Ustedes ya lo conocen, él puede desbloquear los iPhone, aunque tengan iCloud, aunque tengan cuenta, él lo puede hacer. Bien, les explico. Al momento de pactar, de cerrar el negocio, es donde te van a estafar, así es. Porque te van a decir que te van a pagar por medio de una transferencia, por medio de su banca móvil. Y es aquí donde surgen las transferencias chorizas, las transferencias fake. Ustedes ya lo conocen amigos, se le conoce como el rey de las cooking. Toda esta información que vamos a sacar nosotros, es de Google. Es meramente informativo este video, recuérdenlo, es una crack store. Ustedes ya lo conocen, es el príncipe del Estado de México. ¿Cómo estás mi ML? Hey, ¿qué onda Yulay? Aquí andamos de nuevo, en otro video informativo para que no me los tumben. Para que no me lo den a robar, recuerden, chico malo, chico malo. Oye mi ML, tú ya nos enseñaste los métodos para que no te lo tumben en tu teléfono iPhone. Ahora, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues venimos con nueva información. Bueno, de hecho hasta a mí incluso me ha sucedido que nos quieren estafar con transferencias fantasma. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer una demostración de cómo se realiza el proceso. Es una de las maneras y de igual forma, algunos consejos para que no me los tumben. ¿Qué es las transferencias fantasma? A esto se le llama el conjunto, la acción de estafarte. Tú queriendo vender tu coche, tú queriendo vender tu laptop, la pones en algún grupo de Facebook o hasta en Mercado Libre. Acordas venderla en un sitio y al momento del business, al momento de la venta, te dice, híjole, solamente tengo mi banca móvil, te lo puedo transferir. Y al momento de transferir, sale todo tal cual, como si se hubiera efectuado. Sale el monto, sale la hora, sale el banco. Y esa es una transferencia fake, una transferencia fantasma. Uno mi ML. Así es, Julay. Bueno, en este caso se utiliza la mayoría de las veces cuando van a comprar algún teléfono o algún carro. Se les informa a estas personas que no tienen efectivo para poder realizar el pago por el equipo o por el objeto que están comprando. Y en este caso, bueno, se realiza una transferencia que les llega por cierto momento a estas personas en su banca móvil. Y en unos segundos estaría de vuelta nuevamente el dinero en nuestra cuenta, como si nada hubiera pasado. Y así es como se realiza este tipo de staff. Este modus operandi es nuevo. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de vender o comprar cosas. Hey, ¿qué onda, amigo? Ya está ahí mi sobrina. Ya nada más ahorita te realizo la transferencia para que le entregues el dispositivo. A esto se le conocía como cheques sin fondo. Con el paso del tiempo, esto fue mutando y se convirtió en las transferencias fake, en las transferencias fantasma. Hoy en día, cientos de personas me envían mensaje. Que, oye, ¿qué crees? Fui a vender mi coche. El comprador me dijo que no estaría efectivo. Y lamentablemente me hizo una transferencia ficticia. Fake, chocolate, como le quieran decir. Mucha gente pierde, no miles, sino cientos de miles de pesos al día. Tan solo en la Ciudad de México. Oye, ¿y cuál es el modus operandi mi MLF? Pues mira, en este caso te voy a dar un ejemplo que es muy común. Normalmente en los grupos de Facebook, cuando hasta a mí incluso me ha tocado entregar un dispositivo. Y estas personas hacen como que supuestamente no traen el efectivo inicial. Y de igual forma, hay veces que supuestamente te contactan con el tío o con el sobrino, que es quien van a mandar a recoger el equipo. Y ya cuando están ahí, la persona que es con la que te contactaste inicialmente, son las que hacen la transferencia. Entonces, como en ese momento estás haciendo el trato, no te puedes mover a revisar en el cajero si realmente está el dinero. Y ya que la transferencia te aparece por cierto momento, es bueno que se realizó. Después se retira nuevamente y se devuelve a la cuenta de la cual se realiza este proceso. Y ese es el modus operandi para poder realizar este fraude. Aquí tengo mi tarjeta, con la que yo quisiera que me depositaran. Pónganle ustedes, unas gallinas que le vendí a Don Juan. Oiga Don Juan, ¿me puede transferir 500 pesos? Claro que sí, yo la... Bueno, en este caso no traigo efectivo y ahorita te voy a realizar tu pago por medio de transferencia. ¿Me dictas tu tarjeta? Es 53.43. Le voy a adelantar, amigos. No crean que les voy a dar mi tarjeta. Ya he escopiado todos los datos de mi tarjeta. Fíjense, uno utiliza la guardadito. Es muy efectiva. No es promoción pagada, pero es una buena tarjeta. Es una buena cuenta donde puedes guardar tu dinero. Ojalá me pague Banco Esteca por promocionar el banco. Oye, entonces, ya teniendo aquí los datos ahí capturados, ¿cómo es que me vas a engañar a mí diciendo que hiciste la transferencia? Pues bueno, Yulay, ya cuando tienes al cliente comprometido con que le vas a comprar el dispositivo y en algunas situaciones, como les comentaba, mandan supuestamente al sobrino, al primo y ellos no traen efectivo, entonces la persona que es con la que quedas de acuerdo es la que va a realizar la transferencia. Agregas aquí en la aplicación. En este caso, vamos a usar una banca móvil de Bancomer y agregas los datos de la persona a la cual vas a transferir el dinero. Entonces, debes de agregar el tipo de producto y la banca de, en este caso, para que se transfiera. Oye, pero entonces, ¿cómo es que aplicas el chorizo? Bueno, en este caso, ahorita vamos a hacer la transferencia, pero se le agrega un dato incorrecto. Puede ser un dato incorrecto o seleccionas algún otro banco que no sea correspondiente a la cuenta vinculada y así, al momento de que, bueno, se envía, ahorita nos va a aparecer aquí en la pantalla que fue transferencia exitosa, genera un error en la banca móvil y se te reembolsa el dinero. ¿Y a mí me envían una notificación? ¿Sabes qué? Don Juan, el que le vendí las gallinas, me acaba de transferir. Así es, notifica, te aparece por un momento el dinero en la banca y como se genera el error, de nuevo se te reembolsa a la cuenta de la cual realizas la transferencia. Vamos a hacerlo ahorita con 500, de ejemplo, en esta banca que tenemos, que es una banca que de igual forma ya está truqueada para que veas cómo se realiza el proceso. Como puedes ver, Yulay, ahí ya aparece la transferencia exitosa, te aparece el nombre de la persona, la tarjeta y de esta forma ya tienes tu comprobante de que, bueno, en este caso el pago se realizó correctamente. Fíjense, algo que me acabo de dar cuenta, a la hora de checar mi comprobante, fíjense este detalle, que nos podemos dar cuenta ahí el error. Miren, mi tarjeta es de guardadito, o sea, de Banco Azteca y aquí el único detalle es que es de Banamex y ahí es donde sucede la estafa, ¿no mi MLE? Así es, de esta manera, bueno, se genera un error en la banca móvil, es una de las opciones por las cuales se puede realizar este tipo de proceso para poder estafar a la gente. Y miren, aquí está la notificación que efectivamente nos han llegado 500 pesos. Y es neta, aunque MLE haya puesto los datos mal, a mí me llegó a la notificación que me llegaron 500 barucos. Y fíjense, hace dos minutos nos acaba de llegar la notificación, se han devuelto los 500 pesos, los 500 borlacos. Y al momento de que a la banca le aparece el error en su sistema, el dinero se reembolsa. Como puedes checar aquí, te aparecen las transacciones. Bueno, en este caso, aquí que se realizó de 500 pesos, o sea, te indica que se retiró tal cual el ingreso de la cuenta y bueno, acá en este otro apartado, te indica ya que se te devolvió nuevamente el dinero. Fíjense, de hecho, aquí tenemos la notificación que te hizo en tu banca. Como pueden ver, aquí se genera el retiro del dinero y como pueden ver, se genera incluso un error en el horario en el cual está manejando la banca y nos aparece una hora distinta en la cual se retira y aparece la hora en la cual se realizó el envío, que es cuando se devuelve de inmediato casi, cuando se realiza el proceso del fraude para que el dinero se devuelva a la banca inicial. De hecho, parece que la transacción fue en el futuro inclusive, ¿no, mi MLE? Así es, aparece el error inclusive de la hora que es uno de los que se genera por parte de este error que estamos haciendo que genere la banca para que pueda devolver el dinero. Mire, son 7.55 de la noche y según la transferencia fue a las 7.56. Entonces, este es otro ejemplo de que es muy fácil estafar a la gente. Es una de las formas que utilizan. Anteriormente, como ya lo habías mencionado, realizaban este proceso por medio de cheques y al momento de que, bueno, se presentaban a poderlo cobrar, tenía una demora de 24 horas, me parece, para aparecer el dinero y de esta manera, bueno, cuando ya después querían retirarlo, el cheque no tenía fondos y se realizaba el fraude. Ahora, la manera en la cual se hace por medio de las transferencias es una manera similar y como a esta persona que vas a adquirir un dispositivo o alguna compra. No, imagínate un coche. Tú según vas a vender tu camioneta y te va a pagar en transferencia ficticia, la das en 100.000, 200.000, 300.000, lo que cueste y pierdes. Aunque sean 10.000, 5.000, duele. A mí me duelen hasta perder 100 pesos. Te confieso, mi ML. No, pues sí, sí, es una cantidad que se puede realizar de igual forma con cantidades mayores y como tienes a la persona realizando el movimiento de la compra ahí contigo, no tiene tiempo de poder verificar si el dinero realmente se encuentra en su banco. Fíjense, ustedes vieron la notificación. A mí me parecía como si ML me hubiera comprado las gallinas. Así se pudo mi ML. Así es, o sea, este proceso realmente es muy sencillo y muy común que lo usen más que nada en las páginas de Facebook. Puede ser con artículos un poco costosos, pero también lo han llegado a realizar con autos. ¿Y qué podemos hacer para que no nos tumben, no nos estafen? Principalmente, bueno, de preferencia que todas sus transacciones las hagan en efectivo. Es un poco seguro a la vez. Y en este caso, bueno, si realizaron una transferencia y esta persona no tienen tanta confianza, pueden asegurarse de citarnos en un punto en el cual esté un cajero cerca para poder consultar su saldo. Y una vez que ya les aparezca que el dinero realmente se encuentra en su banca, bueno, ya puedan realizar su compra sin ningún problema. Sí, ustedes chequen también a quién le van a vender, amigos. Imagínense que les digan, no, es que mandé a mi sobrina, mandé a mi esposa a pagarlo. Yo de aquí te pago, desde aquí te transfiero. No caigan, amigos, porque ahí automáticamente te la van a meter duro. Duro y bonito, ¿no, mi ML? Duro contra el muro, porque la verdad sí es lo más típico que se hace y realmente muchas personas aún son estafadas, inclusive cuando la compra se hace por envío. Te pueden enviar capturas falsas o te pueden... Vas a enviar una notificación que no es correcta. Pues, mi príncipe de las coquín, me agradezco mucho por tu información. Recuerden que estos videos los hacemos con el fin de que no me los vayan a estafar, no me los vayan a tumbar. Tengan mucho cuidado con quién hacen sus negocios. Si ustedes pueden hacer sus business con efectivo, mejor háganlos por ahí o háganla por la derecha. ¡Facturen! Háganlos por la derecha también. Incitamos a la gente que no lo haga, amigos. Está feo que te estafen, está feo que te roben, ¿no? Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sudor, ¿para qué? En dos, tres minutos te tumben tus 100 mil pesos o 5 mil. Así es, mi Yulay. Bueno, en este caso, pues a veces la gente se esfuerza por obtener las cosas y de esta manera tan sencilla pueden ser timados o estafados, así que tengan mucho cuidado. ¿Qué mensaje les darías aquí a los chicos malos que nos ven? Pues más que nada que estén al pendiente de con quién van a realizar la compra o alguna transacción, que tenga recomendaciones y de igual forma, bueno, que verifiquen que todo es, bueno, todo verídico, que el dinero realmente se encuentre en su cuenta si es que van a aceptar algún pago con transferencia. ¿Y tú cuando pides una coquina? ¿La pides con banderilla o sin banderilla? Sí, me escarchado porque se me hace el meme. Sí, amigo. Sí, amigo. Sí, amigo. Bueno, si ustedes quieren conocer un poquito de ML, aquí en la descripción vayan y síganlo, que les cuente, ¿no? Creo que vas a estar sorteando, ¿no? ¿Qué vas a estar sorteando? Por ahí vamos a realizar un sorteo ya a los 25 mil seguidores y de igual forma se van a estar dando cursos para protegerse sobre estos fraudes. Oye, mi ML, ¿te parece bien si llegas a unos 40 mil seguidores en Instagram le dedicas un date a alguien en las Coquín? En 40 mil le hacemos una date con algún seguidor. ¿A dónde tú? Díselo. A las Coquín. Las llevamos a las Coquín para que prueben esas deliciosas. Pues mi ML, gracias por darme esta información. De verdad, para mí y para toda la gente es muy valiosa. Ya sabes que yo soy Ulay, compren su merch de chico malo con esta. Créanme, si ustedes van portando esta playera, el ratero va a decir, él está bien informado y no lo va a poder robar. Ya saben que yo soy Clay, él es mi ML, él es Gio. Y estos fueron los días las V buenas. C.O.P.S. 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 C.O.P.S.. C.O.P.S. C.O.P.S. C.O.P.S.